Hola que tal, bueno hoy les traigo un haul de discos de vinilo o acetato como los hayan conocido Son solo 5 discos y yo compre los que son de mis cantantes favoritas Porque estos discos los compre en un bazar y había muchos mas discos Pero solo me interesaron estos porque creo yo que son como que de verdad los que mas me gustaban de mis artistas Porque si tengo en que reproducir estos discos Pero creo que era mejor solo comprar los que mas me gustaban Y bueno, empezaré con este que es Tu Ángel de la Guarda de Gloria Trevi A mi Gloria Trevi me encanta, creo que es mas un gusto por parte de mi mamá porque ella es muy fan Y bueno, por la parte de atrás tiene este artwork que eran los dibujos que hacía Gloria Trevi en aquellos entonces Considero yo que iban mucho con su personalidad y forma de ser Y el disco es sencillo, solo tiene los nombres de las canciones por cada lado correspondiente En cuanto al disco, mis canciones favoritas son Tu Ángel de la Guarda, Virgen de las Vírgenes, Hoy me iré de casa y Agárrate Es un disco muy bueno y es de mis favoritas de Gloria El siguiente disco que tengo es de mi trío favorito mexicano Que son Las Flans Este disco es Alma Gemela Junto con Luz y Sombra Estos son los dos discos favoritos de Flans Y bueno, por dentro tiene este artwork Mimi, Ilse y Ivonne Me encanta la verdad Y este es el único que tiene su cancionero Todavía un poco cuidado Pues les digo que lo compré en un bazar Y pues de milagro lo traía Aquí está el disco que al igual que el de Gloria Trevi Es sencillo, nada más con las letras O sea, nada más con las canciones que trae Y pues este es el cancionero O como se les conoce hoy en día Booklet Y de este disco mis canciones favoritas son Alma Gemela La única estrella Giovanni Amore Y Tirare Es un muy buen disco Y siguiendo con la temática de Flans Traigo este que es el de Mimi El homónimo La verdad es que Mimi es mi favorita de las Flans Y pues este disco Creo que fue el que más me gustó Porque como solista sacó dos nada más En un momento de soledad Y este que es un homónimo El disco viene en decoración Junto con la parte de atrás De la caja Y bueno De este disco mis canciones favoritas son Nunca más En un cine pequeño Con su blanca palidez Solo por maldad Y finge que no Me gusta mucho este disco En definitiva fue El mejor que sacó Mimi para mí Y después paso con mi mayor ídolo mexicana Que es Talía Este es un disco debut También conocido como disco homónimo Porque se llamaba Talía solamente Y esta se trata Aún tiene una bolsa de celofán Y hasta el precio en esta parte Está como muy bien cuidada Excepto de esta esquina Y pues me encanta El artwork que usa Talía En su disco de venino Siempre venía una imagen de ella Junto con su logo Y pues De este disco Mis canciones favoritas son El baile de los perros y los gatos Amarillo azul Pienso en ti Saliva Talismán Y un pacto entre los dos La verdad es que La mayoría de las canciones De aquí me gustan Y siguiendo con Talía Tengo mi acetato Y mi disco favorito De ella En cuanto a esa década Que es Mundo de cristal La verdad es que De este me encanta Todo el concepto Y el artwork Utilizado Este acetato Al abrirlo Trae el condicionero En lo que viene siendo La caja La verdad es que Me gusta mucho El concepto que tiene Y el disco También contiene Imágenes de Talía Muy bien Promocional Y de este disco No puedo escoger Canciones favoritas Todas me encantan Pero si tuviera que escoger Sería Sudor Te necesito Madrid Fuego cruzado En la intimidad Y en silencio Eso ha sido todo Espero les haya gustado Y pueden dejarme En los comentarios Cualquier queja Sugerencia Yo respondo todo Y espero tengan Muy buen día Y hasta luego